¡Esta es el amor! Veo un equipo firme, un equipo sólido, con muchas posibilidades para la final. Vienen ahí nuevas batallas, nuevas contiendas y como que los participantes están creciendo también, ¿no? Así que está muy indescifrable todavía, vislumbrado un resultado, ¿no? Mi equipo lo siento sólido, ¿no? ¿Cuáles son los atributos que le ven a su equipo? Es un equipo bien versátil, donde hay muchos estilos de música, donde hay mucho talento y eso es interesante, porque al haber tanta versatilidad y tanto talento, nos da la oportunidad en el estudio y con los coaches, con la vocal coach, hacer cosas diferentes y eso es lo que Wisin y Ander se especializan. Me gusta heavy, mi reina. ¿Ah, sí? ¿Tú cómo has visto tu equipo? ¿Cuáles son sus atributos? A mí me encanta su equipo, pero ellos me volaron dos de mi equipo, entonces yo les volé uno a ellos y no me importa, eso no importa. Lo importante es concursar y divertirnos y la gente, pues, está muy en la competencia. Trabajar con personas como Alejandra Durman, me encanta. Bueno, 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 aquí te aman. Los líderes. ¿Con cuál equipo crees que vas a batallar más? Con este, con este ya estoy sufriendo, pero todos nos damos lata entre todos, yo creo que eso es lo más importante y que también te encariñas de tus participantes y luego no quieres dejarlos, sí, pero lo del robo me encanta. Y estamos tratando de entrevistar a los hermanos de la isla de al lado, Puerto Rico, que le tenemos un gran aprieto, ¿no, verdad? A ver, Bisbal, ¿cuál es el equipo con el que más vas a batallar? No, pues yo creo que ya hemos batallado bastante, yo no quiero más batallas que se sufren mucho. No lo sé, hay grandes voces en el equipo de Wisin y Ander, de Alejandra, me encanta, Marco Antonio tiene un super equipo también. Y en el mío, pues, también ha habido voces como que, bueno, que están muy balanceadas, vamos a ver qué pasa. Muchísimas gracias, mucha suerte y gracias por esta etapa, padrísimos sus equipos de todos. Gracias. Muchas gracias, nos vemos, niño. Chao. Y seguimos con La Voz México 3 y vamos.